El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes Barrera, se comprometió a mantener a la autonomía del órgano jurisdiccional y ofreció diálogo abierto con actores políticos y sociedad en general. En este momento, es importante reiterarle a la ciudadanía, partidos políticos, candidatos, funcionarios públicos, medios de comunicación y funcionarios electorales, que este tribunal goza de plena autonomía y que su actuar se conduce en total ética, transparencia. Y en estricto apego a derecho para garantizar una justicia de excelencia, dijo el magistrado presidente en un discurso de apertura en la sesión de hoy miércoles 30 de enero. Nombran a Felipe Fuentes como nuevo presidente del Tribunal Electoral Fuentes. Brera asumió la presidencia del Tribunal Electoral el 23 de enero, horas después de que Yanino Talor Amalasis renunciara al cargo argumentando, en mensajes de Twitter, que así se atendía una transición al interior de la institución. Mensaje que dio, después de la crisis generada por la sentencia de Puebla, el nuevo presidente agradeció el apoyo de sus colegas magistrados, de la Sala Superior y de las regionales, al tiempo que garantizó que en su gestión habrá buena administración y apertura a la sociedad para dialogar sobre los casos que lleguen al órgano jurisdiccional. Uno de mis ejes de trabajo será consolidar un tribunal en el que se mantenga en todo momento el diálogo permanente, respetuoso y transparente con la sociedad, medios de comunicación y sus actores políticos, añadió. Justicia TRIF ratifica multa contra Anaya por difamar a Río Boa Política. Multan a PRI y PVEM por usar imagen de menores en propaganda. ¡Suscríbete al canal!